El nebulizador de espalda o Backpack Sprayer se utiliza para la aplicación de productos líquidos o en granos. Partes del Backpack Sprayer Motor Tanque de combustible Tanque de químico o producto Blower Acelerador Antes de utilizar el Backpack Sprayer, debe leer cuidadosamente el manual de instrucciones. Estos Backpack Sprayer utilizan un pequeño motor para obtener la fuerza. Los motores de estas máquinas usan una mezcla de gasolina y aceite como combustible. Es muy importante que antes de operar el Backpack Sprayer, se verifique la proporción de aceite y gasolina que utiliza la mezcla. La mayoría de los equipos similares a este utilizan una proporción de 50 a 1. Esto significa que en un galón o 128 onzas o 3.78 litros de gasolina, debe utilizar 2.6 onzas de aceite para motores de dos ciclos enfriados por aire. El utilizar otra proporción de gasolina y aceite puede provocar serios daños al motor. Siempre debe utilizar gasolina con un octanaje no menor a 89 octanos. Advertencias de seguridad El uso seguro y adecuado del Backpack Sprayer envuelve El operador La máquina El manejo de los químicos que se utilizan El uso de la máquina Se debe tener una buena condición física debido al peso de la máquina, que es de unas 62 libras cuando está llena de agua y de combustible. Debido a que esta máquina se utiliza en la aspersión de insecticidas, hay que tomar ciertas medidas de seguridad para evitar lesiones. Toda persona que utilice el Backpack Sprayer tiene que estar entrenado en el uso y manejo del insecticida que está utilizando. Durante el uso de la máquina no se permiten personas ni animales dentro de un radio de 50 pies. El uso prolongado de este tipo de máquinas pudiera causar condiciones relacionadas a los dedos y muñecas. Esto debido a la vibración que causa el motor cuando está encendido. La mayoría de este tipo de nebulizadores contienen algún tipo de sistema contra las vibraciones. Es importante que todos los componentes del nebulizador estén bien ajustados. Componentes que estén sueltos pueden causar vibración durante el uso. Siempre mantenga un agarre firme del mango, pero no aplique fuerza en exceso. Tome pausas frecuentes. Si tiene marcapasos, consulte con un médico antes de usar. El sistema de ignición de muchas de estas máquinas de esberjar produce un campo electromagnético de baja intensidad que pudiera afectar el funcionamiento del marcapasos. Para reducir el riesgo de lesiones cuando maneja insecticidas, debe tener la vestimenta adecuada. Siempre lea la etiqueta del insecticida antes de comenzar a usarlo. Utilice protección para los ojos y que ésta también tenga protección lateral. Protección auditiva, esto debido al ruido que produce el motor de la máquina. Guantes de goma a prueba de químicos. Botas de goma a prueba de químicos. Mascarilla. Es importante que no tenga ninguna prenda de ropa que quede suelta porque se puede encajar con ramas o cualquier tipo de objeto mientras se asperja. El pelo debe estar recogido por encima de los hombros para evitar que se enrede con partes de la máquina o con objetos mientras se asperja. Evite dejar caer la máquina. Debe tener mucho cuidado cuando la quita de la espalda y la va a colocar en el suelo. La gran mayoría de los componentes de estas máquinas son de plástico que se pueden romper cuando reciben fuertes impactos. Aplicación de gránulos. Aplica en ciertos modelos. Para aplicar productos secos como polvo o gránulos, en este modelo en específico debe cambiar la posición del tanque. Cada marca tiene sus pasos específicos por lo que es importante estar familiarizado con el manual del usuario. Cuando se aplican químicos en forma de polvo o grano, se pudieran producir cargas electroestáticas en el tubo de salida del nebulizador. Esto pudiera causar chispas. Para evitar que esto ocurra, siempre utilice el alambre antiestática que tiene la máquina y que está conectado a la cadena para disipar cualquier carga. Nunca utilice líquidos inflamables. Mezcle solamente químicos compatibles. Prepare la cantidad de solución que va a utilizar. De esta manera, no tendrá que manejar residuos del químico. No almacene la solución en el tanque de la máquina por más de un día. Limpieza luego del uso. El tanque de la máquina debe estar completamente vacío. Una vez haya vaciado el tanque, proceda a enjuagar bien y vacíe nuevamente. Con un pedazo de tela o papel, limpia la parte exterior de la máquina. Debe dejar que el interior del tanque se seque. Reabastecimiento de combustible. Cuando necesite reabastecer el tanque del nebulizador, es importante que lo deje enfriar por algunos minutos. En caso de que esté utilizando el nebulizador al máximo de aceleración por un periodo prolongado de tiempo, necesita dejarlo enfriar por 2 a 3 minutos a revolución baja. Esto para que el abanico que esté en el interior de la máquina enfríe las partes que más se calientan durante un periodo intenso de aceleración. No retire el tapón del tanque si la máquina está caliente. Espere hasta que se enfríe y retire el tapón. De lo contrario, pudiera expulsar gases del combustible. Almacenamiento. Almacene el nebulizador luego de haberlo limpiado y de haber drenado el tanque. Retire la tapa del tanque para que éste se seque. Una vez el interior del tanque esté seco, vuelva a poner la tapa. Almacenamiento por largos periodos de tiempo. Cuando necesita almacenar la máquina por largos periodos de tiempo, almacene el nebulizador sin combustible y enciende el motor hasta que se queme el combustible que quede en las líneas y el carburador. Esto evitará que los diafragmas que están dentro del carburador se peguen y produzcan fallas. Limpie el exterior de la máquina y el filtro de aire. No almacene el nebulizador expuesto al sol por largos periodos de tiempo. Los rayos del sol pueden agrietar el tanque y provocar fugas. Mantenimiento general. El mantenimiento del backpack sprayer consta de cuatro pasos. Limpiar adecuadamente. Reemplazo de la bujía. Reemplazo del filtro de aire. Reemplazo del filtro de combustible. Reemplazo del spark arrestor. El spark arrestor es un screen que se encuentra a la salida del muffler de la máquina. En nebulizadores con muchas horas de uso, este screen se puede tapar y causar la pérdida de potencia en el motor. Para efectuar estos mantenimientos, tiene que consultar el manual del usuario para ver dónde están localizados los componentes a reemplazar. Siempre utiliza repuestos originales para asegurar el funcionamiento óptimo de su nebulizador. Para más información, comuníquese al 787-523-5860 o escríbanos a amvpr.org. www.prvectorcontrol.org